¡Chau! ¿Qué pasa, Rekiri? Y este es el primer vídeo de hoy. Luego llegará el vlog donde se supone que nos darán la fecha para la próxima incursión que llega en agosto, con la siguiente temporada. La siguiente temporada empieza el 23 de agosto. Justo ese día 23, antes de la temporada, antes del roseteo, habrá un streaming de Bungie mostrándonos muchas cosas. Así que estaremos en Twitch, en mi canal, viéndolo completamente. Pásate por ahí y también, bueno, parece que hoy nos darán la fecha de la incursión, que seguramente, pues, estará en una, dos, mucho, tres semanas, no creo que mucho más. Así que tendremos eso luego con el vlog de esta semana en Bungie, así que estén atentos al canal para ello. Pues primero, dejad un like, compártelo, suscripto para más y recordad activar la campanita. Sí, 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 señoritas, ayuda con cualquier cosa. Tienes mi servidor de Discord ahí para encontrar guardianes de cualquier plataforma, cualquier país. Para cualquier actividad, en cualquier hora. Sí, servidor más grande, hispanohablante de Destiny 2. Pásate por ahí. Así que, vamos a ver en el vídeo de hoy que una parte de la comunidad, obviamente, porque no es todo, siempre es una minoría, esta gente, que se ha cargado lo más preciado que teníamos con Bungie. Y es la comunicación que Bungie tenía con nosotros, los jugadores, que siempre, pues, en Twitter o en los blogs, siempre nos comentaban cosas importantes. Y esto, por ejemplo, otras compañías no lo hacen. Por ejemplo, Call of Duty, que siempre se lo comento yo a Soki, pues, Call of Duty no hace esto. Pero Call of Duty se calla siempre y no habla apenas ni nada, ni ningún cambio, y si le preguntas algo no te contestan. Pero Bungie, si le preguntas a un community manager, él te va a contestar públicamente por Twitter. Obviamente, de lo que puede hablar, no te va a comentar, pues, qué va a pasar la siguiente temporada, eso no te lo va a decir. Pero algún que otro cambie, pues, te comenta, pues, no es qué, no es cuánto, más o menos. Pues eso se ha dañado. La comunicación se ha dañado por una minoría de la comunidad. Una minoría que está en todas las comunidades de todos los idiomas. Lo tienen en inglés, lo tienen en italiano, lo tienen en francés, lo tienen en español, sí. Una minoría de gente que amenaza a los trabajadores de Bungie, sí. Hace, pues, como un mes o así, más o menos, creo, empezó con que, bueno, un trabajador de Bungie le preguntaron algo sobre el crisol y el trabajador de Bungie dijo que la pechera de los titanes, guarnición de ocaso, no llegaría a Destiny 2. Y una minoría de la comunidad, de todos los idiomas, empezaron a insultar y a amenazar a ese trabajador. Empezó con eso. Y luego, hace un par de semanas también, con los cambios que hicieron, pues, al tema de aerotransportada y demás, también empezaron a insultar y amenazar de muerte tanto a los trabajadores como a sus familias. Esto se les ha ido de las manos ya a la gente, la verdad. Pero como te digo, es una minoría. Obviamente, la mayoría de las comunidades somos buena gente, pero hay, pues, ese pequeño grupo de amiguitos que espero que tengan 10 años, porque si es una persona que tiene 20 o 30, pues, entonces, debería de mirárselo, la verdad. Pero bueno, y tampoco, si es un niño de 10 años, tampoco, pero se puede incluso sobreentender que si tienes 10 años, pues, no sabes lo que haces, pero se le puede corregir. Pero una persona de 20, bueno, lo que tenemos aquí es que, claro, básicamente es eso. Que si eres jugador de Destiny, pues, seguramente has notado que de unas semanas aquí hay poca comunicación de Banshee. Y DMG lo ha explicado. Todo esto se ha detenido porque, bueno, ha habido, pues, interacciones ahí de amenazas y de todo contra no solo los trabajadores, sino incluso contra la compañía, que ya estamos hablando aquí de cosas ya más grandes. Y más graves. Pero bueno, nos dice DMG que el acoso con el que se han topado no solo son respuestas groseras en Twitter o comentarios vagos. Ha habido amenazas reales hacia nuestra gente y nuestro estudio. Los estamos tomando en serio, lo que lleva a una cantidad reducida de comunicaciones a medida que el equipo, pues, planifica protecciones, estrategias futuras para ayudar a evitar este tipo de cosas. O sea, DMG nos dice que no hay amenazas solo a trabajadores y no solo en Twitter, sino les llega amenazas reales incluso al estudio de Locos. Y DMG aclara que, por ejemplo, el estudio le ayudó a DMG después de un grave acoso hacia él y a su familia. Y DMG se está tomando un tiempo libre ahora mismo debido a esto. Es decir, se les ha ido la mano a ese grupito de gente. Grupito de gente que, por ejemplo, hay en España, donde incluso algunos creadores de contenido hay adentro, donde si tú te metes en ese grupo, ¡ah! Toda la cosa es maravillosa, ¡ah! Pero si no estás en ese grupito de gente, te tiran hate y te tiran mierda y hablan mentiras y se crean mentiras sobre ti y de todo. Yo no estoy en ese grupito y por eso me como mucho hate. También me como mucho hate por limpiar de la comunidad, de mi Discord y de mi canal y de todo lo que yo lleve. Comprendo perfectamente a DMG porque también a mí me ha llegado amenazas por comentarios de YouTube, por comentarios de Twitch, por Twitter. Entonces, tenemos menos comunicación por parte de Bungie. Pero en el blog de esta semana en Bungie es posible que nos digan la fecha de la incursión para que os preparéis y podáis pedir días libres en el trabajo, en el colegio, lo que sea. Bueno, en el colegio no puede, pero bueno, yo qué sé. Eso nos lo dijo Liana, que se llama Hippie y es Community Manager y contestó a un guardián que se supone que hoy, en el blog de hoy, tendríamos la fecha. Seguramente no nos digan la incursión, pero sí la fecha. Igualmente parece que se liqueó que la incursión podría ser el de los reyes de los poseídos, el de la caída del rey, la de Oryx. Pero no se sabe todavía. ¿Puede ser eso? Pues que sí o que no. Por eso estás viendo menos comunicación de Bungie por todos lados. Solo por el blog. Y hasta el 23 de agosto no vamos a tener tampoco nueva información. Solo quizás esto nuevo, que es la fecha que tendremos en el blog. Solamente eso. Y ya dijo Bungie que no tendríamos nada nuevo. Así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete para más. Déjame todos los comentarios. Y te dejo ahí con un gameplay fresco para completar el vídeo. Y luego nos vemos con el blog de esta semana en Bungie. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchas gracias! Eso realmente da igual, pero bueno. Me meto aquí donde hay escuadras enteras para que vaya más rápido también. Para perder rápido o ganar rápido, ¿sabes? ¿La vanguardia sabe que luchas así? Tú deberías mandar aquí enemigos en la playa. Tú 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 Meto esto rápido ¡Pam! Ahí está Los agulladores Son muy pesaditos Voy a ir rápido Creo que está abusando ahí Con el citador, pero bueno ¡Hostia, que hay otro aquí! ¡Uh! No me había dado cuenta todo ese ¡Robe! ¡Pas robo! ¡Grande, compi! Gambito también Cuando hay Un buen invasor Se nota también Cuando hay un buen invasor En el equipo Se nota ¿Qué ha visto? ¡Ah, que tiene muerto! Prioritario Te ayudo Te llevas Ah, lo he dado Tengo 13 Pero bueno Digo, ¿qué tal? Volví a jugar en este sorticio Que estupe es la mejor actualmente Para cazadores Depende de la actividad Tienes el vacío 3.0 Y solar 3.0 Asechadores Para cazadores Sigue siendo top La verdad Vale, para todo Está en medio En izquierda No lo veo, tú ¿Dónde está el invasor? Aquí no está Está en derecha, ¿no? Porque está muriendo ahí La peña Ambrayadora Está al fondo Muerto Voy a morir Ahí está ¿Cómo han salido allí? Si había compañeros Primordial comprometido Arránzalo No tengo nada de esto Primordial comprometido Arránzalo El primordial está casi muerto Invasor en camino Tienes estilo, hermana Tienes 320 Ojo Locos ¿Cómo tienes quien de todo? ¿Qué build llevas? ¿Esta build ya la subí? Te has aprendido ¡Esta build ya la subí! 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 Gracias.